¡Aaah! 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 ¡Que me pasa! ¡Que me pasa! ¡Yepa! ¡Muerdes y charrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Y hoy tenemos saqueo, saqueo de una base gigantesca, cuando la vemos es gigantesca Pero sí que es cierto que durante gran parte del saqueo, la tristeza iba invadiendo mi cuerpo Lo vais a ver porque de verdad cuando ves esta base te dan ganas de gritar aquello ¡Sé rico! ¡Sé rico! Pero según vas avanzando, la tristeza se te va Comiendo por dentro ¡Ostras! ¡Pobase gorda! ¿Eh? ¿Y no tiene moto? ¿Otra vez? Esta torreta me suena aquí ¿Esta base la hemos hecho? No lo sé ¡Madre mía! ¡Otra base tocha! ¡Eh! ¡Nos gastamos el C4 en dos días! ¡Eh! ¡Nos gastamos el C4 en dos días! Este tiene hierba sin recoger todavía ¡Qué demonios! ¡Me suena un montón! Esta base yo creo que ya la he hecho, pero... ¡Pero me! ¡Pero me! A ver, voy a mirar ¿Qué recoge esto aquí? Ah, una piedra que aliza había ahí Vale, aquí dice 4 va a entrar, vale ¿Entramos por de siempre o qué? Lo mejor... Abrimos por aquí, que vemos una ventana Yo creo que no se ve nada atrás de la ventana Ah, mira, ahí hay suelo a nivel 4 aquí detrás, eh Ahí detrás hay suelo a nivel 4 Esta base es de un hacker Pero ya te lo digo yo Porque no tener moto Y tener suelo a nivel 4 Un poco sospechoso, ¿no? Sospechoso Un poco sospechosísimo Sospechosísimo Pero vamos a abrir... Lo del pincho roto sí me suena, eh Lo del pincho roto sí me suena A ver, a la mierda A la mierda, que lo del pincho roto sí me suena, tío Venga, así nos quitamos ya... Nos quitamos esto con una tirita Eh A ver Ah... Pues esta sí la he hecho Ostras, ¿y por dónde entraba yo luego? Ya me acuerdo, tío Que esto entraba aquí hasta aquí Y aquí había... A ver... Bueno, hubiera dado igual, eh Hubiera dado igual entrar por otro... Pues no sé si es la misma, eh Ya no estoy seguro si es la misma Porque... No me suena que eso estuviera... Estuviera el círculo entero, eh No me suena que estuviera el círculo entero Pero todo lo suelo a nivel 4, eh Ojo A ver Es que me sale hacha, pero no Es al acercarme Hay algo dentro No, pero no Es... Es... No Es algún banco de trabajo ahí detrás, eh Es algún banco de trabajo ahí detrás Sí, lo bueno es que estima cerca la entrada Yo creo que voy a ir directamente En la siguiente línea La siguiente puerta o lo que sea Porque estoy más cerca de la entrada Creo que esto es la radio o algo así Creo que iba a entrar en línea recta A mí me suena un montón A ver, lo bueno de haber abierto ahí Es que entro... Según entro al mapa estoy ahí Vale, y para mí eso es importante Si no, luego hay que dar mucha vuelta Y el grande no la lía Vale, por eso también El entrar por ahí me parecía guay Creo que voy a abrir directamente recto Como voy Vale Como voy Porque así cuando entre Entraré recto desde la entrada Vale Me costará menos entrar Vamos a entrar ya directamente Aquí yo creo Lo que pasa es que a mí Lo de los suelos nivel 4 No me suena ¡El pecado! Bueno, ya me la abro por aquí, tío Ya abro por aquí Ya está, la mierda La pipa Que sea lo que Dios quiera A ver, las armas Igual te las podías poner, ¿no? Por si acaso, vaya Algo abierto ahí Veremos, a ver Es lo que ha abierto Las armas las pongo Pues hay que rematar a alguien Aquí no se va a morir nadie Mucho no, abierto, ¿eh? Mucho no Ah, sí, mira Abierto un trozo ahí también A ver Sí, algo abierto aquí Porque ya veo ahí La casa de perros Algo se ha abierto ahí Algo se ha abierto ahí A la vez ¿Veis tú cómo consigues Todos estos suelos nivel 4 Sin moto, ¿eh? Pagando dinero Sí Mucho dinero, sí Mucho dinero, sí Mucho dinero, sí Algo se ha abierto, ¿eh? Algo se ha abierto Vale, realmente Eran dos líneas de muros Hubiera dado casi igual Por donde hubiéramos abierto Yo creo, ¿eh? Más o menos Y ahora a ver Que aquí hay salas Aquí hay salas a tu tiplén Mira, hay alguna de madera Que esto está guay Porque la sala de madera La podremos abrir Pues a mí no te creas Que me suena mucho esta base, ¿eh? No te creas Que me suena mucho esta base Venga, vámonos a por el Vámonos a por la chula de hierro Vale A ver si con esto abrimos Toda la sala entera Y nos quedan luego Las de arriba Como mucho habría que gastar Otro C4 Si no hay Así más cosas Pero bueno Ostras A ver Uf Bueno, pues si me van a hacer falta Más achuelas, ¿eh? Si me van a hacer falta Más achuelas, tú El soporte este No tiene nada Pues si me van a hacer falta Más achuelas de hierro Me cago en Por la lámpara Si rompo Creo que sí Podré pasarlo Si no, igual meto C4, ¿eh? A ver Uh, más salas aquí Otro cofre Madre mía Otra sala ahí Vale, con otra sala Ya abriríamos más o menos todo Pero yo no sé Si va a haber algo aquí, ¿eh? No sé si va a haber algo aquí No sé si va a haber algo, ¿eh? Yo casi meto el C4 Y a correr, ¿eh? Y luego ya vamos abriendo todo Vamos a abrir primero las salas Yo me imagino que estará la sala de piedra Altaor, pero a saber, ¿eh? Sí, porque aquí Aquí no hablo ya nada más ¡Otra cama! Pero... En fin En fin Te lo digo Me está dando la impresión De que no va a haber nada Por lo menos que se abre la sala entera No, ni siquiera Guatío, ¿en serio? Joder, qué dos días Llevamos de poner C4 para nada Madre mía Qué dos días, tío Qué dos días Es que hay Está este cofre 64 Brutal La que me están guiando aquí hoy Bueno, creo que puedo abrir otro cofre Bueno, otro cofre más Si tiene dos cofres, ¿no? Había algún No había más cofres, creo Esos dos Bueno, voy a abrir este Creo que no hay más cofres Que son estos dos Venga, tío Pero en serio O sea, este es sin duda El peor saqueo La sala nivel 2 Sí Ya abriré la otra sala nivel 2 Ya por si acaso Me refiero que ya He gastado otra chuela Pero antes Me voy a llevar todo lo que sea de aquí ¿Sabes? Ya, pues sí O sea, cosas súper valiosas Vaya, la llave inglesa Las dos sierras Bueno, abrimos esto Ya solo falta que nos mate el grande Ya está Porque Eso es terrible Habrá algo Un cofre, un cofre Corre Y los estantes vacíos Los estantes vacíos ¡Ah! Hay cosas Hay cosas, tío Hay cinco cosas Venga, venga, venga Que había cosas Había cosas Aleluya Dejadme pasar Dejadme pasar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que había cosas Que había cosas Que había cosas Mierda, que no me he puesto la pistola Que no me he puesto la pistola Que me va a matar No me mate, señor Venga, pégame si quieres ¡Ah! Pégame Pégame, cobarde Pega, pega Que había cosas Que había cosas Estamos ricos Estamos ricos Estamos ricos ¡Aleluya! 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 Bueno, hay que matar a las abominaciones primero Antes de entrar Antes de entrar vamos a matar a las abominaciones ¿Vale? Así que vamos a dar una vueltecita Aquí de honor Para que se pinchen y se mueran ¿Vale? Que lo mismo entro No se mueren Se me juntan otra vez los tres en el pasillo Y acabo muriéndome por bobo Estaba ya tan, 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 tan deprimido ya Que al final te dan cualquier cosita Y ya te vas contento Y oye Te dan un par de pistolas improvisadas Y dices Bueno, ya me llevo cosas Por lo menos No, no os hacemos ricos Pero, joder Ya, por lo menos, tío Que me den algo Y espérate a ver aquí Como me encierra aquí Ya verás tu risa Ah, si ropa SWAT también Vale Y ropa táctica, vale Vale Vale, me voy a pillar la ropa táctica también Que ahí hay bastante ropa táctica, tú Ahí hay bastante ropa táctica Vale, podemos dejar alguna cosa Y nos llevamos la ropa SWAT Y la ropa táctica O sea, lo que voy a pillar ahora bien Con lo que no Cambio las achuelas y ya está No pasa nada A ver Una, dos Tres, cuatro Y ahora Una, dos Bueno, creo que con esto nos apaña, eh Creo que con esto nos apaña Más o menos, eh Con esto nos apaña, eh Con esto nos apaña Por lo menos, tío Un trajecito SWAT Ocho armas de fuego Que ya Bueno, menos mal que decidimos abrir la última sala Porque fijaos Que hemos abierto una base gigante Habíamos gastado tres de C4 Creo que habíamos encontrado como dos cofres en total Había algún estante por ahí Pero estaba vacío Y no me puedo creer que una base tan grande Solo tenga un par de cofres Era desde luego muy sospechoso Que tuviera un montón de suelos Nivel 4 Que no tuviera la moto Eso indicaba O bien que era un jugador que había usado hacks O era un jugador Que se había gastado mucho dinero En el juego Para poner todos esos suelos nivel 4 Porque si no Sin la moto Todo ese acero Es realmente difícil de conseguir Menos mal que al final Con ese cofre Nos llevamos ocho armas de fuego Todo el traje SWAT Todo el traje táctico Y con eso se arregló Un poquito el saqueo Porque si no De verdad De verdad De verdad Que este hubiera sido El saqueo Más triste del mundo Y la verdad es que hasta casi el final Así fue Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es supermerarse Y merezarse